O sea, yo me fui a trabajar a Sordo porque yo también tenía un tema de que quiero tener un buen sueldo y sabía que en Sordo Magdaleno era el lugar, pero después me llevé muchas sorpresas dentro de Sordo Magdaleno. Una, pues, les agradezco muchísimo porque me abrieron ese espacio, fue una temporada solamente de seis meses y porque me iba a China a un internship con Map Architects, entonces yo decía, ¿cómo me voy a ir a un internship si nunca he hecho arquitectura? Entonces, gracias a un amigo entré a Sordo y me dijeron, no te preocupes, aquí tú puedes llevar el mejor entrenamiento y ya si en un momento dado tú te vas a China y regresas y no te gusta China, puedes regresar a casa, ¿no? Entonces dije, ah, qué lindo, ¿no? O sea, qué padre poder contar con ese apoyo. Realmente se aprendí de todo, o sea, las estructuras de todas las empresas arquitectónicas no son iguales. Cada empresa tiene su propia fórmula, cada empresa tiene sus propios números y sus propios tiempos. Y eso sí lo aprendí estando, pues, primero en Rocking, era un despacho pequeño, éramos seis personas.